Hace años que yo me encontraba en tinieblas perdido Sin rumbo y sin esperanza y lejos de Dios Buscando en tabernas de juegos mujeres divinos Como llenar el vacío que había en mi interior Pensaba que haciendo esas cosas yo lo llenaría Y cuando llegaba a la casa me hallaba peor Y cuando llegaba a la casa me hallaba peor Pues nada en el mundo podrás llenar ese inmenso vacío Vacío que solo Cristo puedes llenar Pues nada en el mundo podrás saciar la sed de tu alma Pues solo Jesucristo la puedes saciar Porque Él es el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por Él Así hay mucha gente que anda cual barco sin rumbo Queriendo llenar el vacío que hay en su ser Buscando en el mundo deleites que arruinan su vida Y todo lo que a su cuerpo le brinde placer Y piensan que así lograrán llenar el vacío Y cuando regresan a casa se encuentran peor Y piensan que así lograrán llenar el vacío Y cuando regresan a casa se encuentran peor Pues nada en el mundo podrás llenar ese inmenso vacío Vacío que solo Cristo puedes llenar Pues nada en el mundo podrás saciar la sed de tu alma Pues solo Jesucristo la puedes saciar Pues solo Jesucristo la puedes saciar Ah, 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 ah Gracias por ver el video